10, 10, 10, 9, 9, 8, 8, 8, 8, 8, 7, 7, 6, 6, 6, 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1. El fin de semana sigue activado ¡Uf! ¡Qué la creo! DJ Juancho Produciendo temas rudos Se nos ha El fin de semana Este es el DJ que te arma la fiesta extrema DJ Juancho Este es el ritmo del DJ que en tus rumbas hace bailar Hasta el portero DJ Juancho Está de moda El general de las guerras Súbele el volumen acostumbrado ¡Uh! DJ Juancho Fin de semana Baila Porno Porno Colombia gusta porno Puerto Rico gusta porno Panamá gusta porno Latinoamérica baila Porno 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 A todo el mundo gusta porno Ken Cabilla Ken Cabilla Pura Cabilla Con el DJ rumbero de Venezuela DJ Juancho Y los demás Copiando Pobrecitos Se están volviendo locos Se están volviendo locos Pondol 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 Se están volviendo locos Pondol ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Deyay Juancho Deyay Juancho Enamora Enamora Otro éxito Estás escuchando Fin de semana Ahí te la dejo Deyay Juancho Deyay Juancho Deyay Juancho Deyay Juancho Deyay Juancho Deyay Juancho Aquí está el creador de ritmos perfectos Y si no lo crees O quizás lo dudas Aquí está una prueba de ello Presten atención Pura cabilla Deyay Juancho Deyay Juancho Los rolling estos océanos ¡Gracias! 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 Si tu boquita fuera del limón verde Yo me la pasaría, muerde que muerde Yo me la pasaría, muerde que muerde Hands up, everybody hands up Hands up, everybody hands up Hands up, everybody hands up Everybody, everybody, hands up Buy it, use it, break it, fix it, crash it, cans it, melt, upgrade it Charge it, politicians, press it, snap it, work it, quick erase it Write it, clear it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it Buy it, use it, break it, fix it, trash it, cans it, melt-ucrate it Buy it, use it, break it, fix it, crash it, cans it, melt it, grate it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick, erase it, write it, tear it, paste it, save it, load it, check it, quick, rewrite it. Buy it, use it, break it, fix it, crash it, cans it, melt it, grate it. Muchacha loca, vive la vida loca. Cuando ella baila sexy, eso me devora. Muchacha loca, vive la vida loca. Cuando ella baila sexy, eso me devora. Don't want no short dick man Hay Dios, busquen una lupa Don't want no short dick man Merengue electrónico Don't want no short dick man Don't want no short dick man DJ Juancho Hola que tal amigos Les habla Valdemaro Martínez Para recomendarles Que vayan buscando su pareja Porque la rumba Se pone buena Con Don't want no short No, no, no No te enamoraste de mi No, no Así como yo de ti No, no No, no No te enamoraste de mi No, y no Te enamoraste de ti Me estás tentando Hace rato que te ando velando Porosando Me estás excitando Me estás tentando Hace rato que te ando velando Porosando Me estás excitando Me estás tentando No me puedo resistir No puedo negar Me haces volar Te tengo de frente Y pierdo el control Cuando te alocas Y me tocas Yo pierdo la mente Yo pierdo todo el control Espero que estén listos para presenciar el espectáculo del DJ que todos ya conocen DJ Juancho Te pone a mover las nalgas El del vacilón No sé cómo hacer sin ti Teniendo todo Nada de quedar sin ti ¿De qué me vale? Si tú no estás aquí a mi lado De nada me vale No sé cómo hacer sin ti Teniendo todo Nada de quedar sin ti ¿De qué me vale? De nada me vale Los mil diplomas, mil honores De nada me vale Juanita un día que ahora DJ Juancho Fue en un cuarto de hotel Fue en un cuarto de hotel Donde le di mi querer Fue en un cuarto de hotel Fue en un cuarto de hotel Donde le di mi querer Chequea como se venía Fue en un cuarto de hotel Si es que no es así Si tú lo me dejaste Con otro de marchaste One is all One is all Fue tan pensada Fue tan pensada Fue tan a duro DJ Juancho Fue en un cuarto de hotel Fue en un cuarto de hotel Fue en un cuarto de hotel DJ Juancho ¡Epa DJ, que bien! ¿Cómo daría yo? Correr en solo un momento, un poquitito de tempo Te va el reloj, llevar mi corazón, un lugar solos los dos ¡Eso sirve de cachofón! Dame un besito que me lleve al finito, mirarte a los ojitos Dame un besito que me lleve al finito, mirarte a los ojitos Más música con DJ Juancho, el papá de las rumbas Música Y cuando, 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 cuando ve, cuando, cuando, cuando ve Y donde esté yo te voy a ver, donde esté yo te voy a ver Música 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 Si es armada, hablara, si la paredes hablara ¿Qué sería de mí o no? ¿Qué sería de mí o no? Me porto mal Lo sé, no se siente lo que no se ve Si te enteras después, quién sabe Nadie me llama de una vez Me porto mal Lo sé, no se siente lo que no se ve Si te enteras después, quién sabe Nadie me llama de una vez Ojos que no ven Corazón que no siente Ojos que no ven Ojos que no ven Que no ven, que no ven Ojos que no ven Corazón que no siente Ojos que no ven Ojos que no ven Que no ven, que no ven Ojos que no ven, corazón que no siente Eso suele decir toda la gente Cuando deciden pegar su cuernito Tengo mi pareja, damos lo calladito Con el lugar, la hora y la fecha Pero ten cuidado que hay alguien que acecha En el momento que tú estás con ella Bate tu mujer y ponela a querer En la calle hay ojos que ven claramente Si no va a hacer post de lo pendiente Hacerlo o no hacerlo es un sacrificio Eso de lo bueno para muchos es un vicio Búscala a alguien para pasar el momento Otra opción del entretenimiento Donde lo digo y se lo digo a cualquiera Búscala a alguien para pasar el momento Exclusivo de rbcalchow.com Exclusivo de rbcalchow.com